Atención, mucha atención, esta es información valiosa para el pueblo. Esperar hacia Pidara en la costa pacífica del Cauca, Nariño y otras regiones del país. Atención. En la costa pacífica del Cauca, justamente está en la costa pacífica del Cauca. 07 07 10 11 12 22 23 24 25 26 27 ¡Suscríbete al canal!